Hay muchas formas de aprender idiomas, una de las que yo recomiendo es cambiando el lenguaje de tu sistema operativo en Android Así es que hoy te voy a enseñar cómo hacerlo de forma sencilla, así es que empezamos Lo primero que tenemos que hacer es deslizar hacia abajo, nos vamos a la parte superior derecha donde la tuerquita Deslizamos y buscamos la opción que dice administración general, hacemos clic ahí y nos vamos a la opción que dice idioma Aquí como pueden ver yo ya he instalado tres idiomas, español de Perú, inglés, Estados Unidos y español de España Ustedes pueden instalar más idiomas haciendo clic en añadir idioma, seleccionan el idioma en este caso por ejemplo italiano Y hacen clic en Italia y les sale un mensaje que al momento de instalar pueden ponerlo como idioma predeterminado o mantener el idioma actual En este caso solo vamos a mantener el idioma actual, así es que hacemos clic ahí Pero nosotros queremos aprender un poquito de inglés y como ya teníamos instalado el inglés de Estados Unidos Hacemos clic ahí y luego hacemos clic en aplicar Y como se puede visualizar en la parte superior ya cambió todo el idioma inglés Si retrocedemos toda la configuración está en idioma inglés Volvemos a retroceder y de igual forma todo el sistema está en idioma inglés Yo les recomendaría hacer esto si es que ustedes quieren aprender otro idioma Así es que para más tips informáticos y noticias geek síguenos en YouTube como La Comarca Digital Buen día, que la suerte los acompañe